de Tai Chi. Vamos a tomar la postura de vacío que vimos al inicio, que es separar los pies al ancho de la cadera, rodillas ligeramente flexionadas, echando el coxis hacia el frente, sintiendo que nos hablan de la parte de la cabeza para estirar la columna vertebral, la lengua al paladar, inhalamos suave y profundamente sintiendo que llevamos el aire hasta la parte del ombligo, abajo del ombligo y al exhalar suave y profundamente sacamos el aire desde ese punto. Continuamos con este tipo de respiración, hacia abajo del ombligo. Sientan todo su cuerpo relajado y enfóquense en percibir su energía, de esta forma van a detener el pensamiento, sintiendo su energía. Vamos a hacer ejercicios muy sencillos para ir sintiendo nuestra energía. Vamos a acercarnos a las manos, las palmas de las manos sin tocarse. Pueden sentir el calor entre sus palmas. Y ponemos a mover en forma circular. Vayan sintiendo primero el calor entre las palmas y después la energía entre ellas. Sientan el calor entre las palmas y después la energía entre las palmas. Sientan la energía entre sus manos. Vayan sintiendo el calor entre ellas. Pueden acelerar el movimiento o hacer lo que ellos pueden cerrar los ojos para buscar ejercicio. Vayan sintiendo el calor entre las palmas. Sientan la energía entre las palmas y los ojos para recuperar los ojos. Sientan la energía entre las palmas. Sientan la energía entre las palmas y sus manos. Como una lilla, como si estuviera en el mar, en el mar, en el pan, en el mar, en el mar. Y el pan, en el mar, en el mar, en el mar. Y la vez que la fiesta se encuentra en el mar, se va a dar movimientos a los niños, y el mar, en el mar, en el mar. Ahora vamos a jugar con esta energía. Seguimos sintiendo la energía y vayan jugando con ella. Si quieren mantener los ojos cerrados para sentir su energía más fácilmente, vayan jugando con las manos y vayan ampliando hasta donde logran percibir la energía hacia sus brazos. Como si fueran recorriendo la energía de las manos hacia los brazos. Sientan su energía y vayan ampliando esa energía. Pueden cambiar la posición de las manos sin dejar de sentir la energía. Y empiecen a recorrer un poquito más sus brazos. El movimiento continúa siendo en forma circular, no lineal, circular. Asegurándose de sentir en todo momento el flujo de la energía entre sus manos y entre sus brazos. De aquí pueden ir haciendo variantes de diferente forma, agudiendo las manos hacia un lado, hacia otro, pero un movimiento suave para asegurarse de mantenerse sintiendo esa energía. Pueden empezar a abrir las manos un poquito más, a ver hasta donde logramos sentir, percibir nuestra energía entre las manos. Coordinando con respiración suave y profunda, inhalar al abrir, exhalar al cerrar, sintiendo su energía. Sientan la energía primero entre sus manos, poco a poco vayan sintiéndola, cada vez más claramente esa energía y más fuertemente. Sientan su energía. Y ahora jueguen con ella hacia su cuerpo. Por ejemplo, llevando las manos hacia los hombros, hacia los brazos. Sintiendo su energía hasta las manos y regresando. Por los brazos hasta los hombros. De hombros hacia las manos, por todos sus brazos. Buscando el movimiento que sea lo más circular posible, no lineal. Circular, por ejemplo. Del hombro hacia la mano, por la parte superior del brazo. Y regresamos por la parte inferior. Sientan su energía. En su práctica cotidiana de Tai Chi, busquen mantener esa sensación, esta percepción de su energía. Les facilita sentir la energía y silenciar su mente. Ahora llevamos esta energía a que nos envuelva subiendo por la cabeza, subiendo por atrás del cuerpo y bajamos por enfrente. Busquen sentir la energía. Busquen sentir la energía en su cuerpo. Sientan la energía de sus manos con su cuerpo. Nada más hasta el ombligo, hasta la cintura y regresamos hacia arriba. Busquen sentir esa energía. Continúen sintiendo la energía en sus manos. Podemos bajar por el frente, giramos en la cintura, llevamos las manos hacia atrás del cuerpo, subimos por atrás. Sintiendo su energía. Recuerden el nombre del Tai Chi o energía suprema. Buscando hacernos conscientes de nuestra propia energía. Un poquito más. Y vamos a subir la energía hasta arriba de la cabeza y bajamos por nuestro cuerpo. Concentrando hacia Tantien, el punto abajo del ombligo y ahí suavemente concentramos. Sintiendo la energía concentrada de las manos hacia nuestro cuerpo. Y suavemente deshacemos, juntamos piernas. Muchas gracias. Maestros, pueden pasar acá al frente, por favor. Bueno, pues esta oportunidad de compartir con todos ustedes la energía, el Tai Chi. El conocimiento de que es un arte marcial que nos ayuda a contribuir con nuestra salud, ¿verdad? Todos los días. Vuelvo a repetir esta frase que, bueno, a mí, cuando yo empecé a hacerla hace 30 años, fue lo que a mí también me motivó mucho. Entonces, recuérdela siempre para que todos los días lo hagan. Aquel que practica dos veces al día Tai Chi, obtiene la flexibilidad de un niño, la fuerza de un leñador y el espíritu de un sabio. Porque queremos hacerlo y en esta ocasión, que es el Día Mundial del Tai Chi, pues que sea una oportunidad para que todos nosotros sintamos esa ola de energía. El compartir es diferente. Cuando estamos entrenando individualmente hay un desarrollo y eso beneficia mi parte positiva, activa. Pero el compartir con compañeros, ¿verdad? Como en este caso también los maestros, pues es una oportunidad de que la sociedad en general nos hace falta ese trabajo de convivencia. Estamos siendo muy individualistas en muchas cosas, como seres humanos. Y esta es una gran oportunidad para que empecemos a trabajarlo. O sea, que tengamos esa conciencia de que el trabajo grupal también es importante. Las dos son importantes. Porque si yo individualmente genero más energía positiva, la puedo compartir. Y el Tai Chi es para eso, para que lo compartamos con los demás. Los que están más cerca y también los que estén más lejos. Pensemos en grande, de esa manera, energéticamente. Pues quiero agradecer a los maestros aquí presentes, ¿verdad? A la maestra María Enriqueta Parra, démosle un aplauso, por favor. Al maestro Miguel Ángel Díaz, gracias maestro. A la maestra Ana María Alonso. Al maestro Alberto Cortés. Al maestro Rogelio Barús. Y bueno, quiero mencionar a los que ya no están, ahorita que tuvo que retirarse, el maestro Jorge Alfonso Domínguez. El apoyo de la maestra Adelina Wong, que junto con Anita consiguieron este espacio para nosotros. Un fuerte aplauso para ellos dos, por su esfuerzo. Este, al maestro José Luis Vallejo, que está en otra actividad. También un aplauso para él. A Michael Clark, que también fue el que nos empezó a juntar, ¿verdad? Como maestros a esta práctica. Y voy a ceder, antes de que cerremos, el micrófono al maestro, por si quieren comentar algo. Bueno, yo quiero compartir con todos que sigan trabajando, ¿sale? Y que no importa que no sepamos nada. Cuando hayamos hecho 20.000 y una vez, de millones de veces, nos va a salir. Y muchas felicidades a los que han participado y a los que nunca han hecho que eso es una ganancia suprema. ¡Viva el Tai Chi! Yo quiero que le demos un aplauso al maestro Leopoldo, que nos coordinó. Y que hizo posible que se diera como se dio hoy este evento. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues, para finalizar, marcamos todos nuestros saludos, ¿verdad? El símbolo del yin yang, que es el equilibrio, la armonía. Dentro de nuestras prácticas siempre debe existir eso. Recuérdenlo siempre. El trabajo de la energía, somos energía para empezar. Y el trabajo de la energía nos va a ayudar a ser mejores. En el aspecto físico, porque vamos a tener salud. En el aspecto mental, porque nuestra mente va a estar abierta a cosas positivas, pensamientos positivos. Y de ahí se va a reflejar en nuestras acciones. Recuerden que la inteligencia, o sea, pues, podemos aprender miles de cosas. Pero tenemos que empezar a pensar con sabiduría. La sabiduría nos debe de llevar a aplicar todo lo que inteligentemente aprendemos. Y lo que aprendemos inteligentemente son cosas positivas. Entonces, si nosotros empezamos a actuar con sabiduría, aplico lo que aprendo, voy a ser mejor. Y voy a impregnar a los que están cerca. Por ejemplo, primero mi familia, y posteriormente a todos los demás. Bueno, el maestro Baruches va a compartir un pequeño cuento. Me van a disculpar que la memoria ya me falla, entonces voy a leer el cuento. Cuentan que cierto día, un joven muy descarado, se acercó al maestro Tang Yu y le dijo, Abuelo, el arte marcial que usted enseña es solo para ancianos y no sirve para nada. A lo que mi maestro contestó, Verás, hijo mío, hay dos clases de escuelas de artes marciales, las externas y las internas. Las escuelas externas enseñan a pegar fuertes patadas. Pero un burro, sin haber practicado nunca antes marciales, es capaz de dar patadas más poderosas. Y un hombre, por mucho que entrene, nunca será tan fuerte como un elefante o un toro. Sin embargo, los maestros internos enseñamos a combatir con enemigos invisibles, que además son los más poderosos, como la vejez, la enfermedad y la muerte. El practicante de Tai Chi que logre encontrar un verdadero maestro interno por el secreto de nuestro arte, sabrá esquivar la enfermedad. La vejez llegará sin pasarle factura y cuando la muerte le quiera sorprender, estará preparado. Así que ya ves que no es que solo los viejos practiquemos Tai Chi, sino que los que practicamos Tai Chi, llegamos a viejos. Bueno, pues, así vamos a terminar nuestro Día Mundial del Tai Chi, pero vamos a motivarnos todavía más, ¿verdad?, con esta práctica, para seguirlo haciendo siempre. Yo sé que para ustedes, muchos de ustedes, ya es una disciplina, y pues es una forma de vida. Muchos tenemos, yo llevo 30 años haciendo wuchu, y Tai Chi, y yoga, entonces, forma parte ya de mi vida. Y entonces, corresponde a nosotros, como practicantes de estas artes, el tratar de ser congruentes con todo lo que decimos y cómo vamos a accionar. Entonces, vamos a despedirnos, marcamos nuestro saludo. Muchas gracias y que viva el Tai Chi.